¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Guau, guau! Voy a llorar. ¡Ah, por ello! ¡Ah! ¡Nuevo vídeo en mi canal! ¿Cómo estáis? ¡Nuevo vídeo! ¡Qué emoción! ¿Qué cosa? ¿Por qué? Vamos a probar frutas exóticas de México. Vamos a ver qué es esto. Pero voy a contaros. La semana pasada fui al mercado de aquí, de Pia del Carmen, de que ponen los domingos. Y me encontré, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Me encontré el rambután. El rambután es una fruta de las más exóticas del mundo. Obviamente, a nivel visual, es algo que te rompe los esquemas y que es algo que no estamos acostumbrados a ver. Entonces, cuando le pregunté al chico, pues nada, compré como medio kilo por 40 pesos. Nada mal, la verdad. No sabía cómo conservarla y la metí en el frigorífico. Entonces, creo que fue error mío porque no ayudó. Fue porque se ha empezado a secar. Mira cómo se encuentra ya después de unos días metido en el frigorífico. Os voy a poner foto de cómo es realmente. Es súper colorida, súper potente y es muy llamativa visualmente. Me gustó mucho y por eso compré medio kilo porque digo, esto lo tengo que probar. Así que nada, no os asustéis porque no está en mal estado. He abierto una para ver si me la podía comer para el vídeo y está ok. Están bien. Vamos a ver cómo es esto, el rambután. Creo que es una fruta que no vamos a encontrar en otras partes de México. Esta sí que creo que es exclusivamente de esta zona, ¿sabes? O sea que el chico me dijo que me tira el cuchillo. Vas a abierta a vuestro lado. Me explicó que me tira el cuchillo y la abriera, ¿vale? Así que aquí sale como todo el producto que es como una bolita súper cuca y mirar cómo sale. Es brutal. Dentro tiene una semilla muy grande que es venenosa. Entonces esa sí la de dentro no se puede comer, pero todo este fruto es comestible y esto es lo que la protege. Es súper raro el envoltorio. Ya os digo que no es así, sino que es súper colorful, súper colorido. Vamos a probarlo, vamos a probarlo y espero que quien venga por aquí que la pruebe porque es algo como súper autóctono de la zona, toda la zona tropical. El cascarón no se come, obviamente, se tira y tampoco se come lo de dentro. Así que obviamente de una bola así que compras solo te comes un cachito muy chiquitillo. Me gusta, me gusta, me gusta porque está muy sabrosa, tiene un toque ácido, tiene mucha agua, o sea, cuando masticas sale como el juguito de la fruta, pero me gusta mucho. Creo que va a ser de mis frutas favoritas porque es súper diferente, es muy única realmente, no lo encuentras en cualquier sitio, es muy original y el sabor está muy rico, me recuerda a las uvas, merece la pena. Por la textura, por el sabor, por el dulzón, está muy dulce, está muy rica, le pongo un 9, un 9 sobre 10 porque está realmente buena, me gusta. Y esto no se come, esto se tira porque si te lo tragas, veneno para el estómago. Siguiente. Vale, otra cosa que he visto en el mercado y que no es tan común verlo en España, por lo que creo que aquí sí que se consume mucho, el melón chino. He estado leyendo y es un, obviamente, por su nombre, como le indica, es muy propenso a encontrarlo en toda la zona asiática de nuestro mundo. Entonces va desde Corea hasta la India, se consume muchísimo y el mayor productor y consumidor es China, así que de ahí que venga su nombre. Y la verdad que lo he visto mucho en los desayunos de aquí de México, tanto en Ciudad de México como aquí, he visto que es una fruta que se da mucho en los desayunos, o sea, cuando pides como tu menú para poder desayunar, gran parte te lo dan con ese tipo de melón, así que es muy característico aquí, imagino. Así que vamos a darle una probadita. Quitamos esto. Vamos a darle una probadita de melón, de melón. Esto. Huela a melón, huela a melón. No es algo extraño. Me encanta cuando la fruta huele potente, huele con sabor ya. O sea, ya no hace falta ni pegarle un bocado, sino que oliéndolo ya te alimenta. Esto lo he visto mucho en los desayunos. Al menos aquí en Playa del Carmen lo he visto mucho. Lo he visto mucho. A ver. Vale. Tengo que reconocer que no soy fan del melón. En España comemos un tipo de melón, que lo voy a dejar por aquí, que es verde, es bastante más grande, es el doble de grande, y no soy muy fanática del melón. Pero este como que tiene otro tipo de saborcito, se parece obviamente, pero tiene otro toque, no sé cuál, quizá un poquito más dulce. Lo siento un poco más dulce. ¿Cuánto le pondríamos? Un seis y medio. Sí. Comería. Esto me lo tomaría para desayunar. Le doy un siete mejor. Seguimos. Seguimos que me voy a hinchar como pezorra. Yo tengo unas expresiones, perdonadme, que nadie me entenderá. Solo mi madre, porque al final se lo escuchó a ella y yo lo repito. Pero sí, pezorro. No sé por qué digo estas cosas, en verdad. Supongo que porque ya es tarde y estoy cansada. Vale. Siguiente. Vamos a probar. ¿Pero qué es esto, señoría? ¿Pero qué es esto? ¿Sabéis que estando aquí viviendo 8000 años, no tantos, pero en Playa del Carmen y todavía no he probado el aguacate local yucateco? Mirad qué maravilla. Lo he cogido al punto para poder probarlo. Mirad qué grande es. O sea, es igual que mi cara. Sí. Y la verdad que no sé qué diferencia podrá ver, si es exactamente igual al normal que siempre he comido toda mi vida o difiere y es diferente al resto. Voy a buscar uno normal porque mirad qué diferencia. Mirad qué diferencia entre uno y otro. Este es el que siempre se importa alrededor del mundo y el que llega a España y cualquier parte y el que comemos en cualquier lado del mundo. Y este es el aguacate yucateco. Lo he agarrado el más pequeño de todos. Hay el doble de grandes y son inmensos. No sé cómo son tan grandes. Así que yo solo he probado este. Así que vamos a ver cómo está este. Vale, ya se abre como muy suavecito. Va súper fluido el cuchillo. No sé qué me va a encontrar aquí dentro. ¡Hala! ¡Guau! Mirad qué huesamen. Súper grande. Es como mucho más aguado. Tiene un poquito como más de agua. No es tan cremosito como el que se conoce y cuando lo estaba abriendo ya como que salía juguito. Entonces es como que tiene un poquito más de agua y no tan grasiento como puede ser el otro que sabéis que tiene como un poquito más de grasa, ¿no? De aguacate. Dios mío de mi alma. Voy a quitarle esto. Me da un poco de yuyu esto porque como que está respirando. No sé, es como medio raro esto. Como que tiene aire por dentro, ¿sabes? Se mueve. Virgen santa. ¿Qué hago yo con tanto? A ver. ¿Qué os digo? ¿La verdad o la mentira? A ver. Veredicto. Veredicto, señoría. El veredicto es que normal que este sea el famoso aguacate que se conoce alrededor del mundo y que se come en cualquier parte de este maravilloso planeta. ¿Por qué? Porque tiene mucho más cuerpo. Tiene como más sabor, más potencia. Es más jugoso. Y el yucateco, perdonadme, mi gente de Yucatán, de Quintana Roo, me vais a perdonar, pero me quedo con este. No sé, tiene como un sabor mucho más rico. Este no sé, como que le falta sabor. Le falta como esa grasita que puedes esperar, ¿no? Como esa cremosidad que puedes esperar de un buen aguacate. Que a mí me flipa, me flipa el aguacate. O sea, podría comer mañana, tarde y noche. Porque un aguacate en casa, siempre tengo aguacates en casa. Y más viviendo aquí. O sea, me flipa, me flipa. Pero este, no sé, no tiene cuerpo. O sea, tú lo masticas y se te deshace porque no... No. Si a este le pongo un 10 rotundo porque soy fanática, pero este se queda en un 5,5. Me ha decepcionado un poco, en verdad. No sé, como que no le encuentro tanta gracia como este. Así que nada, te quiero, pero lo siento. Me quedo con el de siempre. Vamos con las últimas frutas, queridos. Vamos con las últimas. Vale, el mamey. Esto, sinceramente, en mi vida lo he escuchado. O sea, no he escuchado nunca esto. No he visto nunca esta forma. No sé si se come en todo el país o se come en esta zona de Quintana Roo o de la península de Yucatán en general. Es mi primera vez que lo veo. Parece una piedra fosilizada. O sea, o un huevo de un dinosaurio. O sea, que no tengo ni idea ni cómo se come ni cómo se abre. Voy a hacer lo que pueda como buena persona de este humilde hogar. No haré el ridículo. O sí, quién sabe. Me da igual, en verdad. O sea, no tengo ni idea cómo se abre esto. Como que deja tierra, ¿sabes? No sé de dónde vendrá esta fruta. Voy a poner una foto ahora del árbol del mamey o de dónde sale este fruto. Se le quita la piel porque conforme lo voy pelando va saliendo como tierra o no sé qué es lo que tiene. ¿Tendrá hueso o qué es esto? ¿Por qué tiene arena la fruta? No lo entiendo. No entiendo por qué tiene arena. A partirlo por la mitad, ¿no? Vamos a partirlo por la mitad para explorar los fondos de la vida. A ver. ¡Uh! Tiene hueso. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¡Uh! ¡Hala! Mirad, qué maravilla. Quita, hombre. Un bichuzo ahora. Tiene un hueso en un lateral. No sé si es por qué es defectuoso de fábrica o qué, pero tiene un hueso en un lateral. Qué original, ¿no? Esto está como un poco reseco. Nunca lo he visto. ¡Guau! ¡Uh! ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda... Esperar, esperar, porque estoy... Estoy rememorando algo. Algo de la infancia. ¡Guau! Me viene algo. Me viene algo de la cabeza. Un palidún, algo. Alguna chuchería de mi infancia. ¡Uh! Necesito uno de esos. ¡Eh! ¿Qué es esto? Me está dejando la boca seca. O sea, ¿sabéis cuando esa fruta como el membrillo y me está dejando toda la boca con esa capita áspera que no me deja seguir masticando? Me gusta mucho el olor. ¡Guau! Cuando lo trago no me deja ni tragarlo. Es tan áspero y tan seco. ¿Qué pasa por la garganta? ¡Ay! No baja. Horrible experiencia. No baja. O sea, se me queda empalagao en la boca. Muy bonito visualmente, pero el sabor es inhumano. Un 4 de 10. Muy árida en la boca. O sea, no me deja seguir. No me gusta la experiencia. ¡Siguiente! ¡Ay! Esto me recuerda como un mejillón. Vale, estamos limpiando el terraguero que ha dejado el mamey. Llega la última fruta, señores. Llega la última y es la mejor. Vale. La pitaya. Mirad qué tonalidades. Verde, amarillo, rosado. También se llama la fruta del dragón. Mirad qué maravilla. Creo que es la que más me gusta a nivel visual. Creo que es súper potente. Súper original. Mirad qué brutal. O sea, qué fruta. Es súper grande. Me cabe en la mano, literal. Y había muchos más grandes que esta en el mercado. Esta fruta, la pitaya, o fruta de dragón, es una fruta de las más exóticas también del mundo. Y se puede encontrar aquí en la península de Yucatán a partir de junio. Por lo que he estado leyendo, tiene grandes beneficios para la salud y está compuesta mayoritariamente por fibra. O sea, que es súper saciante y es una de las especies de tunas más vistosas. O sea, es de la misma familia de fruto que la tuna roja, pero es otro tipo de tuna. Es decir, también se encuentra en los cactus. Así que nada, es una tuna súper llamativa, exótica y que se puede encontrar en zonas pues muy especiales. O sea, que cuando la vi, pues realmente puede asustar un poco a nivel visual cuando la ves en el mercado llena de un montón de pitayas. Pura fibra. He leído que también tiene mucho azúcar. O sea, que vamos a abrirla. Vamos a, no sé, así por la mitad. Espero que no tenga, no tenga hueso. ¿Pero qué es esto? ¡Hala! ¡Guau! ¡Dios! El olor atrapante. Huele a agua, agua con azúcar. Literal. Tiene el olor muy parecido a la ciruela. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Pero hola, ¿qué tal? ¿Me cuentas esto? ¿Puedes decir qué cosa más bonita de fruta nos acabamos de encontrar? O sea, en mi vida me hubiera imaginado que esto es comestible. Parece de dibujo animado, ¿no? Madre mía. ¿No os apetece? A mí me apetece, en verdad. Es como, no sé, como era algo como de otro universo, ¿sabes? Pero la verdad que tenemos aquí como cosas tan increíbles en nuestro mundo que aquí le hubiera dicho, ¿no? Que esto sale de nuestra madre naturaleza. Flipo. No sé cómo comerme esto, ¿vale? O sea, me lo voy a inventar. Ah, mira, sale solo. Sale solo, sale solo. Tiki, tiki. La fruta del dragón. Es que hasta me gusta el nombre, o sea, hasta el nombre que la han bautizado me gusta. Vamos a pegarle. ¿A qué sabe esto? Esto sabe un poquito ácido, sabe súper acuoso, o sea, se nota que tiene una gran concentración de agua, no como el mamey. El mamey estaba para echarle de comer aparte. La fruta del dragón muy nutritiva, ¿eh? Te refresca, te hidrata, es decir, cuando lo comes estás como recibiendo mucha cantidad de agua, toques de azúcar. Esto me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado desde el color, a la forma, al nombre, el sabor me gusta mucho. Me imagino que se podrán hacer jugos, se podrán hacer postres con eso también. Me recuerda un poquito a la uva, qué maravilla. Bueno, esto terminamos. ¿Cuánto le pongo a esto? A la fruta del dragón. Apenas un nueve. Oye, que me ha gustado este vídeo. Me gusta mucho y espero que los otros también. Así que nada, esto me lo guardo, toda la fruta que me he comido me la guardo. Esto nada, se tira. Me despido, espero que te haya gustado. Dale like, manita arriba, espero que te hayas reído, que te hayas pasado un buen rato y que yo me lo he pasado muy bien, en verdad, me he reído un rato y probando cosas nuevas, diferentes y con sabores pues muy únicos, en verdad, que me han gustado muchísimo. ¡Adiós! ¡Adiós!